10 razones para no construir tu piscina con baldosas Soy Roger Ovalle, director comercial de Construcción Inteligente de Piscinas y mi equipo y yo hemos ayudado a decenas de familias en los últimos 8 años a que el sueño de tener una piscina no se convierta en una pesadilla y ellos han tomado en cuenta estas 10 razones al tomar su decisión de construcción de piscinas Si vas en serio para la construcción de tu piscina o remodelación de tu piscina tienes que ver este video hasta el final De esa manera te vas a ahorrar mucho dinero, dolores de cabeza y frustraciones Primera razón, las filtraciones El mayor problema de las piscinas en Colombia y en el mundo son las filtraciones de agua por los pisos o las paredes de las piscinas Ese es el mayor problema De tal manera que si vas a construir una piscina lo primero que debes asegurarte es que haya una garantía de no filtraciones o de total estanquidad Es el término técnico Si no tienes una garantía en cuanto a filtraciones una garantía clara no contrates ¿Por qué? Todos los meses llegan a Construcción Inteligente de Piscinas clientes que tienen sus piscinas en baldosa y se les filtran y ahora después de decenas de arreglos a medias terminan contratando una solución definitiva como la que ofrecemos nosotros una impermeabilización de piscina garantía 10 o 15 años con materiales europeos y con gente especializada De tal manera que si no tienes una garantía clara en cero filtraciones o en estanqueidad total de tu proyecto no contrates La segunda razón es el concepto de la sismo resistencia La mayoría de piscinas en baldosa no son sismo resistentes Una estructura no sismo resistente significa fisuras y fisuras significan filtraciones además de riesgos de corte y demás pero bueno, esa es otra razón El sistema de impermeabilización con membrana PVC europea si es sismo resistente De hecho, es una estructura autoportante independiente de la obra civil Incluso si la obra civil llega a fisurarse el sistema de impermeabilización sigue conteniéndola Ahora bien Tú pudieras decir No, pero en mi sector donde tengo mi finca mi casa quinta el predio donde voy a construir ahí no hay sismos Bueno, te invitaría a que revisaras el Instituto Nacional de Sismología en Colombia y te vas a encontrar con que todos los días en diferentes partes del país hay pequeños sismos ¿Eso qué significa? Que tal vez tú no lo sientas pero un pequeño sismo en una piscina 4x8 ¿Tú sabes cuánto pesa el agua de una piscina 4x8? Pesa 45 toneladas La sola agua De tal manera que un pequeño sismo para uno no significa nada pero para una estructura de 45 toneladas es demasiado de tal manera que mi invitación es a que no corras riesgos que tu sistema de impermeabilización de tu piscina sea sismo resistente ¿Por qué es importante esto? Porque si nos vas a llamar dentro de unos meses a que te arreglemos una piscina 4x8 por decir algo el arreglo profesional con garantía de 10 o 15 años cero filtraciones no te va a dejar de costar 15 millones de pesos De tal manera que lo barato sale caro Adicionalmente nos han llegado clientes a la oficina donde han construido su piscina con baldosa y en el primer año en el asentamiento hay fisuras y ahora tienen que contratar otra empresa especializada en piscinas para que les arregle el problema La invitación es contrata expertos no cometas este error contrata una impermeabilización sismo resistente Es el mantenimiento anual No sé si sepas pero las piscinas con baldosa requieren un mantenimiento anual ¿Por qué? Porque cuando tú haces la limpieza de la piscina con baldosa y comienzas a cepillar la boquilla entre baldosas esa boquilla pues se va despegando Después es cuando tú ves en esas boquillas negras de hongos o hasta verdes con algas horrible Entonces ¿Qué toca hacer? Toca desocupar la piscina con su gasto de agua Imagínate cuánto vale el agua de tu piscina Además la piscina cerrada si es un hotel o tienes alquilada tu finca con Airbnb o algo así cerrada la piscina adicionalmente gasto de materiales boquilla gasto de mano de obra estar pendiente tu tiempo Entonces esas piscinas con baldosa todas requieren mantenimiento anual que seguramente no te lo han dicho Las piscinas hechas con el sistema de construcción inteligente no requieren mantenimiento anual no tienen boquilla de tal manera que ¿Para qué incurrir en un gasto cada año cada año y medio de mantenimiento anual cuando tienes una tecnología que no requiere mantenimiento anual? La cuarta razón para no construir tu piscina con baldosa es el gasto de químicos ¿Sí? Los nuevos sistemas de construcción inteligente de piscinas te permiten ahorrar hasta el 30% de químicos mes a mes de por día ¿Por qué? Bueno el sistema inteligente de construcción de piscina no utiliza boquilla en las paredes ni pisos de la piscina de tal manera que los hongos y las algas no tienen donde alojarse por eso se requiere menos químico toda la superficie es lisa la pregunta que te quiero hacer es ¿Quieres gastar todos los meses dinero de más de por vida en el mantenimiento químico mensual de tu piscina? No Dios por favor no no ahora bien te gustaría no comprar químico nunca para tu piscina bueno te recomiendo un aparato tecnológico que se llama clorador salino pero la explicación de este equipo te la daré en otro video la quinta razón para no contratar la construcción de tu piscina en baldosa es que esta clase de construcciones no son ecológicas comparadas con la construcción inteligente de piscinas básicamente porque como hay un mantenimiento anual hay que desechar toneladas de agua a la naturaleza imagínate por un momento una piscina 4x8 40 toneladas de agua ahora esas toneladas de agua a la naturaleza con químicos y llega a ríos y demás no es ecológico ese mantenimiento anual todo ese desperdicio de agua y encima un desperdicio de agua con químicos entonces definitivamente una piscina construida con baldosa no es ecológica comparada con el sistema moderno de construcción de piscinas adicionalmente recordemos que durante la vida útil de una piscina consume más químicos también entonces nuevamente es menos ecológico y y Gracias por ver el video.